Y ya está detenido, es un hombre de 40 años, cuyo nombre es Alberto Santiago Soria y es el principal sospechoso de haber atacado con un paquete explosivo a la sociedad rural el día de ayer, ayer viernes. Hoy va a ser trasladado justamente a los tribunales de Comodoro Pi para ser indagado por los delitos de explosión, lesiones dolosas múltiples y daños materiales. La intención de las autoridades es determinar el móvil del ataque teniendo en cuenta la conducta tan particular de buscar un explosivo. Ahí tenemos la imagen de esta persona que llegó hasta una sucursal de un correo privado llevando esta encomienda. En la zona de Barracas. En Barracas y si existen cómplices. Obviamente se iba a conocer este rostro teniendo en cuenta que tenemos una ciudad tomada por cámaras y esta persona fue a un correo a llevar la supuesta carta bomba, ¿no? Cristina Paulo, 48 horas le llevó a la División de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad para dar con este personaje. Hablamos de Alberto Santiago Soria de 40 años. Lo cierto es que el trabajo que se hizo fue meticuloso porque en su domicilio en el marco de un allanamiento, esto es en el barrio porteño de Floresta, Juan B. Justo, esquina Chivilcoy. Atención porque lo que encontraron fue muy importante. Tenía en su poder una guía T de la ciudad de Buenos Aires donde había una inscripción manuscrita con la ubicación exacta de la rural. La ubicación de la Sociedad Rural Argentina. Las oficinas de Juncal 4450 donde el jueves pasado se produjo este episodio. Están de flagración, esto fue lo que ocurrió. Había salido esta encomienda desde la sede que un correo privado tiene en Barracas. Y es por eso que a partir de las imágenes de esa zona y con el trabajo de la tarjeta SUBE... Fue central la SUBE. Claro. Se habían tomado dos colectivos... Ah, con la bomba. Y ahí fue que hicieron un análisis comparativo científico. Escuchen esto. Antroposcométrico que determinó el rostro y la postura corporal de esta persona que coincidía con quien fue ese jueves a las 8 y media de la mañana a la sede de Barracas de este correo privado. Esto salió el jueves. Exactamente. Pero chicos, era una obviedad notable en una ciudad que gracias a Dios tiene cámaras por todos lados. La empresa, también una empresa privada con control. Esto era una cosa obvia que esta persona no podía tener mucho tiempo en saber de quién se trata. Si es esta persona, tiene antecedentes penales, como casi todos en la Argentina que cometen delitos, todo el mundo con antecedentes. Atención con los antecedentes penales, porque ayer la Ministra de Seguridad dio un dato que nos impactó, nos sorprendió. Habló de extremistas veganos, de fundamentalistas veganos, que no operan solo en la Argentina. Recordemos que en el 2019, 40 extremistas veganos ingresaron... Pero no está confirmado. ...a la exposición rural para ocasionar algunos disturbios. Pero en este caso, esta persona que ocasionó este episodio, que está en estos momentos en los tribunales de Comodoro Pique, va a ser trasladado a un penal de servicio penitenciario federal. Tenía antecedentes, colegas, del año 2017. ¿Por qué delito? Atención con este dato. Amenazas antisemitas anónimas. Repito, amenazas antisemitas anónimas. ¿Y qué quieren averiguar ahora? Si tuvo cómplices y cuál fue el móvil. ¿Por qué enviar este paquete que envió, recordemos, una pequeña caja que estaba envuelta en papel madera, encima tenía nylon, en el interior había un detonador, tenía pólvora, tenía un resorte, y lo cierto es que al producirse la deflagración, que es lo que vemos en imagen, observen ese humo, fue inhalado por cinco personas, incluyendo al presidente de la Sociedad Rural Argentina, y eso obligó que por el plazo de 12 horas, estas cinco personas tuvieron que ser estudiadas en el Hospital Fernández. Tenían miedo, ayer hablé en la radio con el director del Hospital Fernández, siempre hay un protocolo internacional por lo que había pasado con el tema del Antrax, y segundo, para oxigenarlos y para que estén en buenas condiciones, ellos ya estaban todos de alta desde el jueves por la noche, por supuesto que esto genera tensión, susto, porque no estamos acostumbrados en la Argentina, gracias a Dios, a este tipo de episodios, y tendrá que haber una investigación seria para ver si esta persona es un eslabón, si hay alguien más, y cuál es el motivo, porque también los investigadores, acá en la Argentina cuesta encontrar siempre resultados certeros sobre cualquier caso, siempre hay dos o tres pistas, apunta directamente al presidente de la Sociedad Rural, por algún tema puntual hacia él, o apunta hacia él porque con eso se garanticen que llegue a un lugar de privilegio, pero no es lo mismo mandarlo a la Sociedad Rural Argentina que mandarlo a un lugar donde, en este caso, la señorita Pamela, que es la secretaria, toma contacto, abre el paquete y detona a centímetros de lo que es el despacho de él. En esta imagen que salió Pamela Sousa, observen con Pamela Sousa Lora, que es la secretaria del presidente de la Sociedad Rural, escaparse rápido, ¿no? Y eso fue la que le salvó las manos, porque... Si no te prende fuego. Claro, claro, observen, miren, miren cómo ella retrocede. Hay que hay pólvora. Había pólvora. Hay pólvora, ¿no? Por eso el humo negro. Pero tuvieron que evacuar por completo este edificio de oficinas que está en el predio ferial de Palermo. Era como queda todo, ¿no? Está el que llegó con la encomienda, que había salido, repetimos, de lo que es el edificio de logística que tiene este correo privado en Barracas y que lo había trasladado hasta ahí esta propia persona que ahora está detenida por los delitos que acaban de mencionar. ¿Cuántos años tiene? 40. Tiene 40 años. Nació el 4 de mayo de 1984. Tiene los estudios secundarios incompletos. Vivía solo en este departamento que fue allanado, repetimos, en el barrio porteño de Floresta. El antecedente es raro, ¿no? Porque... Amenazas antisemitas anónimas. Claro, exacto. Conductas antisemitas. Pero habrá que ver, ¿no? Si es una persona sola, si esto tiene complicidad. En la Argentina nos han pasado cosas gravísimas, nos han volado una embajada, nos han volado la AMIA, ha muerto el hijo de un presidente como Carlos Menem y hay dos versiones, murió un fiscal y nunca sabemos nada con certeza y con claridad. Así que esto, no sé si tendrán en breve el juez Rafecas y toda su gente una investigación certera de lo que está pasando, si hay cómplices, si es un hecho aislado, si es un hecho... Trama, si es, como se le dice, un lobo solitario o si es una trama, digamos, un poco más compleja. Ahora, también me pregunto, Cristian, no sé si hay información al respecto, te lo consulto a vos, ¿cómo es el procedimiento para, digamos, llevar un paquete, no? Porque digo, cualquiera puede dejar cualquier cosa y eso no es chequeado de alguna forma, por supuesto, es algo confidencial y es privado porque tiene que ver con, bueno, incluso con una cuestión, este, hasta legal, la privacidad, pero ¿podemos mandar un paquete bomba y que llegue? El paquete, esta persona de apellido Soria, lo dejó en la sede que este correo privado tiene en Barracas, en la calle V8. Sí. Eso lo hizo. Es una cajita. Es una pequeña caja con un envoltorio en papel madera y encima tenía nylon. Tenía un sticker donde figuraba un código QR y el nombre, Nicolás Pino, del presidente del presidente de la Sociedad Rural de la Argentina. ¿A quién iba dirigido? A quién iba dirigido. De ahí fue a otra sucursal que tiene este correo privado en el barrio de Palermo, en Escalabrín Ortiz, 610, 15. Y de ahí, de ahí, en una moto, llegó ese paquete a esta puerta lateral que es lo que estamos viendo ahora en imagen por la calle Juncal 4450, que es donde están las oficinas de la Sociedad Rural de la Argentina y en el predio federal de Palermo. Lo recibió el personal de seguridad privada. Ahí sin riesgo convengamos que eso puede estar dando vueltas por todos lados, que en la medida que no lo hablas no hay riesgo de explosión porque es como un pituto, nos explicaban. Es un resorte. Es un resortecito, ¿viste? Como el efecto de la luz de una heladera que abre la puerta, prende la luz, cerra la puerta, cierra el resorte, apaga. Casi lo mismo, porque mucha gente dice, che, pero esto podría haber estado dando vueltas cinco o seis días, tal vez cae al suelo, lo tocan. No, salvo que el resorte se active, eso no explota. Por eso habría que abrir el paquete, como lo hizo la secretaria. Lo iba a abrir el propio Pino el paquete. Lo que pasa es que él estaba en ese momento resolviendo un tema con su celular. Ah, y por eso abrió la... De configuración. Y por eso fue la secretaria quien abrió el paquete. Se retira de... Ahí está, ¿no? Por eso... Un QR. Se había hablado que tenía así. Un QR, tenía el paquete, el nombre del presidente de la Sociedad Rural Argentina. Y a partir de ahí, claro, se pudo determinar toda la ruta de este paquete que llegó. Claro. A estas oficinas del barrio de Pala. Ahí está, mirá. La imagen es impactante, ¿eh? La imagen impacta porque... El nombre, la dirección, escrito... Y cómo quedó. A la derecha de la pantalla vemos cómo quedó el escritorio. Mirá, a veces te puede prender fuego todo y no sabés ni qué hay. No estamos acostumbrados a estas locuras, gracias a Dios. ¿Qué dijo el ministro de Seguridad, Waldo Wolf? Él lo calificó de ataque terrorista en el día de ayer. No dejas un ataque terrorista. Y siempre es un ataque terrorista. Terrorista, por definición de la Real Academia Española, es un ataque terrorista lo que estamos observando en imagen. Lo cierto es que a 48 horas lo que sí podemos empezar es a descartar hipótesis.